Señoras y señores, pues aquí me encuentro en Chacalté, aquí con la familia del finado Farruco y pues en este momento estamos viendo cómo terminaron la construcción de la casa y pues gracias a todos los que apoyaron y también quiero entregar en este momento una ayuda que me mandó una señorita. Bueno, pues gracias a esa señorita y pues voy a entregar los 3.000 quetzales que me entregó la rancherita calibre 59. Yo no sé cuál es su mero nombre, me va a disculpar que solo menciono tu sobrenombre, pues la rancherita 59 te mandó 3.000 quetzales don Manuel y ya hace días que me dio, pero hasta hoy vine personalmente, entonces te estoy entregando en este momento don Manuel los 3.000 quetzales que me mandó la señorita Rancherita 59. Muchas gracias entonces, le agradezco mucho a su apoyo a la rancherita. Sí, este, no sabemos cuál es el mero nombre, pero sí conocemos que rancherita 59. Le agradezco mucho con su apoyo y gracias a don Winter, también le agradezco todo su apoyo. Muchas gracias. Gracias.